Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Marcos capítulo 13 versos 32 y 35 Primero Dios